Todos los equipos argentinos están capacitados para jugar fútbol ofensivo, fútbol limpio, un fútbol así, alegre. ¡Limpiando jugadores como muñecos! Gambeta con caño y todo. ¡Otra gambeta, otra más! ¡Para gritar la taballana! Bueno, una vez leí, una vez leí que Michael Jordan, en un librito que tiene cuatro conceptos fundamentales, y decía que el éxito de un equipo, de un plantel, dependía de que cada uno, de que cada jugador, aceptara el rol que le tocaba. Y yo me quedé pensando, que eso es verdad, pero es muy difícil para aquellos que no son titulares, aceptar que a mí me corresponde este lugar y yo desde este lugar voy a colaborar. Porque un plantel de fútbol tiene jugadores necesarios y jugadores imprescindibles. Y para mí los jugadores imprescindibles son aquellos que tienen mayor talento, pero también aquellos que contribuyen a crear un clima apropiado. Y yo, esta charla va a ser un poco personal, ustedes me van a perdonar, pero resulta que está el gato esmerado, y yo pocas veces en mi vida vi un tipo tan entero, una persona, un hombre tan entero, para aportar en un plantel. Porque le tocaba jugar de vez en cuando, y cada vez que entraba, rendía, porque era un buen jugador de fútbol, pero sobre todo aportaba para ese clima, para ese plantel, algo que era fundamental. Es decir, en los entrenamientos, en la concentración. Es decir, desde el primer partido, ¿usted se acuerda de la anécdota que contó Mario Volati? El primer partido que Mario no estaba y que le tocaba al gato jugar. Y de última jugó Mario. ¿Y qué dijo Mario? Que el gato lo llamó y le dijo, mirá, le dio algunas indicaciones del equipo rival, lo ayudó. Y ya a partir de ahí, ese clima fue que, el gato era una cosa increíble en el plantel. Una vez jugó contra Lanús, y jugó muy bien, y además hizo un gol. Después, cuando le tocó, otra vez, porque se lesionó el suplente, no me acuerdo, el titular no me acuerdo lo que pasó, yo puse a Filippeto. Y le dije, gato, mirá, bajó a Filippeto. Me dijo, ah, bueno, bueno, fenómeno. Es increíble eso. Porque me podría haber dicho, pero ¿cómo? Yo jugué, jugué un fenómeno, y ahora ¿por qué no juego? Bueno, digo todo esto porque hoy tenemos el placer, el gusto, de comenzar con el gato emberado. Muchas gracias por estar con nosotros, gato. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Ángel. La verdad que es lindo volver a escuchar y recordar esos momentos, ¿no? Que fueron así, como lo dijo Mario, como vos bien lo dijiste recién. Así que, nada, acá agradecido por esta oportunidad. Bueno, gato, tenés una trayectoria enorme como jugador de fútbol de primer nivel. Es decir, has estado, no sé cuántos años seguidos en primera división. Y, ¿dónde empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿De qué empezaste a jugar? Te quiero decir en los potreros, donde empezamos todos. Sí, en el potrero, en el barrio me ponían la 10. Y después, cuando ya fui al babi fútbol, no, pero vos sos derecho, tenés que jugar por derecha. Y ahí me empezaba a tirar de volante por derecha, donde hice todo infantiles, desde los 10 años en la NUS. Y cuando pasamos a inferiores, novena división, me bajan de marcador de punta derecho, de 4. Y a mí no me gustaba jugar de 4, pero bueno, quería jugar y jugaba. Eso fue novena y octava. Y en séptima, me agarra el toro Raffo y me dice, usted no puede jugar de número 4 con el físico que tiene. Usted es volante, usted es 5. Y yo lo miré y le digo, si animo a jugar, sí. ¿Cómo no me voy a animar si jugaba de 8? Creo que me tengo que correr un poquito al medio, nada más. Me puso de 5 y ahí como que ya ese mismo año empecé a jugar en otra categoría más grande. Y a los 18 años tuve la suerte de debutar en primera división en la NUS, con Héctor Cooper como entrenador. Y ahí empezó ya mi carrera como profesional, como volante central. Pasé por Olimpo de Bahía Blanca después, un año y medio a préstamo. Volví a la NUS, me mandaron a préstamo a Arsenal de Sarandí, donde jugué un año. Tenía que volver a la NUS, pero quedó libre. Y Arsenal me abre las puertas de vuelta y ahí como que inicia revuelta a mi carrera, donde pude ascender en el 2002. Ya hacerme un nombre en primera división con Arsenal. Y ahí empieza mi carrera ya en primera división, yéndome a Estudiantes de la Plata, Colón de Santa Fe, a Vecindario de España, Escoda Santi de Grecia. Vuelvo a Huracán y termino los últimos 5 años de mi carrera en Arsenal de Sarandí de vuelta, donde me pude retirar en el club que uno siempre le tuvo ese cariño, porque en un momento complicado del jugador de fútbol, donde queda libre y tiene dudas, sigo o no sigo, me abrieron las puertas y me pude reinsertar de vuelta en el fútbol grande del fútbol argentino. Gato, y ese comportamiento, porque es un comportamiento que contradice las normas de la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos nos dice que somos individualistas, que tenemos que salvarnos cada uno por su cuenta, y en cambio el fútbol sabemos que no, que no podemos salvarnos individualmente, que tenemos que salvarlo todos juntos. Entonces es un comportamiento diferente al comportamiento de la sociedad, que nos indica la sociedad, es así. Para que un plantel tenga éxito, tiene que tener esa forma de pensar, es decir, bueno, yo estoy acá para salir todos juntos o perder todos juntos, no hay otra. Ese comportamiento se aprende, lo tenés de tu casa, ¿cómo fue el tema? Sí, un poco de las raíces de casa, de siempre ser solidario, de ayudar al que tengo al lado. Y después me tocó siempre ser capitán desde chiquito, y eso también te va forjando un poco tu personalidad, en pensar en el otro, en tratar de que todos estén medianamente contentos, porque bueno, todos nos juegan, como bien dijiste, ni bien arrancó la charla. Entonces eso lo fui gestando a medida que iba creciendo y cada vez que me tocaba ser capitán, trataba de, bueno, ser líder, tratar de acompañar y de apoyar, estando fuera o dentro de la cancha. Y después, cuando ya estaba en primera, si no era capitán, me llamaban como referente, y si no estaba el capitán, me ponían de capitán a mí. Entonces, bueno, traté de que los grupos donde yo estaba nos llevemos bien. Por ahí no ser amigos, pero adentro de la cancha teníamos que ser familia o ser hermandad. Por más que afuera no nos hablemos, porque había compañeros que por ahí ni se saludaban, pero adentro de la cancha mataba a uno por el otro. Entonces, de esa manera, uno trataba de transmitir, cuando era joven, escuchar a los más grandes y cuando uno fue más grande, aconsejar a los más jóvenes lo que se podían llegar a encontrar. Arsenal era un club chiquito donde no había presión de nada, por ejemplo. Y cada vez que venía un jugador nuevo, le decíamos, acá si no te motivás vos, es imposible, porque nadie te va a decir nada, no va a venir la hinchada a molestarte, vas a cobrar todos los meses al día. Esto es una isla. Pero si vos no te automotivás, o nosotros como grupo no nos ponemos a competir con todos los equipos de igual a igual, sabiendo que, lógicamente, la jerarquía de cierto equipo a veces pregona, pero de esa manera también fui forjando por ahí ese espíritu de líder que había que tener. Yo creo que con el correr de los años y de chico hacerlo fui fomentando eso y siempre desde casa que siempre me decían, bueno, hay que ayudar al vecino en algo, hay que ayudar a un amigo, lo mismo en el colegio con un compañero si se le complicaba una prueba. Y de esa forma creo que fui forjando esto de poner por principalmente el grupo ante lo individual. Y ahora como entrenador también pregono lo mismo. Bueno, yo tengo que decir que siempre lo dije y lo repito porque era verdad. Entre los jugadores imprescindibles de ese huracán del 2009 estaba él. Pero no es por exagerar ni nada, es que era así. Es decir, era uno de los líderes, uno de los líderes importantes, tenía el respeto de todos sus compañeros. Es decir, había cuatro o cinco líderes que mantuvieron todo esto y él era un jugador de ese nivel del erajo en ese huracán. Bueno, los dejo, muchachos, ustedes también a mi intervención. Rubén, Mauro, Fernando. Bueno, largo, largo yo. ¿Cómo te va, Gastón? Hola, Fernando. Feliz de que gente como vos esté trabajando porque normalmente, como decía Ángel, hay un mandato de la sociedad que tipos como vos son muy peligrosos para el sistema y sobre todo para este ambiente del fútbol que ya sabemos cómo está. No, simplemente preguntarte en principio acerca de tu formación porque acá hay mucha gente que se está agregando al canal y tienen mucha curiosidad por saber, sobre todo los papás, a ver cómo guiar a los hijos en esta maravillosa aventura que muy pocos, en definitiva, pueden concretar. Preguntar por qué rol tuvieron tus padres en tu formación y cómo eran aquellos años con respecto a ahora, ¿no? Bueno, yo creo que un rol fundamental que después, como papá también, de llevar a mi hijo a jugar al fútbol, ver por ahí las presiones que ejercen sobre los chicos ahora, yo creo que mi papá nunca me dijo tenés que ser jugador de fútbol, vos hacés lo que te gusta y divertite. Cuando sos chico te tenés que divertir. No que hay que ganar como sea, no, no, divertite. Por algo es un juego, tenés que aprender, tenés que iniciarte en esto. Cuando llegues a primera división, si llegás, que es para pocos, ahí vas a tener presiones de ganar, de competir, porque ya es por dinero. Pero mientras estés en tu formación de los cinco o seis años que te llevan a jugar al balefútbol, ahí divertite. Y si mi papá veía que en un club los padres gritaban o había por ahí un desabruto de algo, me llevaba a otro. No quería y lo mismo con el entrenador. Daba la casualidad que el entrenador en esos comienzos era amigo de él, entonces, bueno, sabían cómo tenían que manejar los chicos en esa época. Yo creo que lo principal para ir redondeando es eso. Que al chico hay que dejar lo que vaya aprendiendo con el paso del tiempo. Sí, marcarles, lógicamente, gestos técnicos, cuándo tiene que gambetear, pero no ponerle jugador toquejón, toquejón. No, porque cuando sea más grande eso va a tener el entrenador para también que lo aprenda. Entonces, creo que llenarlo de información a un chiquito de tan temprana edad, por ahí a los 12, 13 años lo cansás y no quieres jugar más al fútbol o hacer otro deporte. Gastón, un placer poder hablar con vos. Y lo que vos estás diciendo con relación a cómo tu papá te hacía entender o te decía cómo tenía que ser y divertir y ser feliz. Todos creemos que es lo más importante porque esa etapa de la vida como ninguna se va a volver a repetir y por lo menos tener una infancia feliz es fundamental. Hoy, en la actualidad, ¿cómo ves vos ese tema en el fútbol infanto-juvenil en la Argentina? ¿No crees que los jugadores están sometidos, los niños están sometidos a presiones extremas y que en todo caso se entrena y se trabaja mucho más que se juega? Sí, Rubén. Buenas tardes. Yo creo que confunden a veces, no todos, porque hay grandes formadores que todavía entrenan como se tienen que entrenar. Pero yo he visto o me ha llegado el comentario porque no estoy empapado de lo que es infanto-juvenil, pero que entrenan como una primera división. Ya tienen metodología de primera división. Yo creo que ahí es donde estamos errados. Yo pienso que las primeras categorías vamos a inferiores, novena, octava y séptima. Yo creo que ahí le tienen que enseñar todos los sistemas a los chicos. Y ya la más grande ya identificar a ver cómo quiere jugar o cómo quiere jugar el coordinador general. Porque hay equipos que todas las inferiores que estemos conocidos, no vamos a nombrar el club, juegan 4-3-3. Y después contratan un técnico que por ahí juega 4-4-2 o 4-4-1-1. Y todos los chicos son extremos, inferiores o internos. Que por ahí en ese sistema no entran. Entonces ahí ya tenemos un problema muy grande porque no van a poder jugar chicos con ese entrenador del club si no se adaptan a lo que el técnico quiere o a la situación del primer equipo también tienen que tener esa característica. Entonces creo que estamos ahí un poquito errados. Pero si están los grandes formadores que todavía siguen sacando jugadores que vos decís ¿cómo puede ser? Que buscan y los encuentran los van a buscar a todo el país le dan contención le dan estudios le dan todo para que después jueguen en primera división y uno bueno vamos al último caso el chico de 16 años de River como está jugando en primera como si fuera ya un hombre mayor y así otros casos también pero son los menos. Gato bueno un gusto que estés con nosotros quería preguntarte ¿cómo hiciste el paso del futbolista al técnico? al técnico mientras que jugabas ya te dabas cuenta de que ibas a ser técnico y querías ser técnico o lo encontrastes al final yo le decía a Ángel que en ese huracán del 2009 no es casualidad que muchos futbolistas de ese entonces hoy son entrenadores y también es importante tener y cómo lo llevás vos ahora a cabo en un futbolista profesional qué importante que teño Eduardo Domínguez vos bueno hay un montón de chicos que están qué importante tener chicos que les gusten el juego y que ayuden al entrenador como vos lo ayudaste a Ángel siendo futbolista sí mirá Mauro me di cuenta a los 27 años cuando estaba en Colón de Santa Fe donde entramos en el entretiempo y lo que decía el técnico yo ya se lo había dicho en la cancha a los compañeros me dije bueno si ya me estoy dando cuenta digo puede puede ir por ahí entonces cuando llega Ángel a Huracán yo estaba haciendo el curso ya un año ya tenía adentro a los 30 lo empecé a hacer lo terminé a los 32 y jugando se me hizo más fácil más llevadero y también me iba dando cuenta de otras cosas que por ahí con la vorágine de ser jugador de fútbol las pasás por alto entonces digo lo hago lo tengo y después veo me gusta así pero tampoco me quita el sueño entonces cuando termino ya mi carrera quería ser manager estar más tranquilo disfrutar un poco más de la familia y por esas cosas que tiene el fútbol estuve 10 meses sin hacer nada y bueno me llaman de acá de Guillermo Brom y hablo con con un amigo que siempre concentrábamos juntos jugamos juntos en tres clubes y me dice pero está seguro está seguro de ir allá y yo le digo mirá a lo sumo en un mes le digo vos estás haciendo Uber de vuelta a tu familia y yo me voy al campo de vuelta porque estaba criando unos chanchos mirá lo que es la vuelta a la vida quería estar tranquilo bueno y arrancamos y nada la primera experiencia casi ascendemos y ya cuando ya te metiste en el sistema ya está ya está así que y nada es una carrera que la verdad me gusta mucho lo disfruto y trato de cuando no lo estoy disfrutando tratar de de que lógicamente que tenés trabajo y tenés que seguir pero si no lo disfruto me ha pasado ir al club es que a la semana ya me quería ir porque veía que no era lo que uno quería o lo que te habían dicho de entrada entonces ahora estamos un poco más selectivos a la hora de agarrar no agarrar por agarrar sino agarrar algo que vaya con tu idea que vaya con que el club quiere progresar que el club quiera tener un papel protagonista y bueno esos fueron mis comienzos de más que nada en esta carrera ahora de entrenador Gato vos tuviste técnicos seguramente de distintas maneras de pensar y vos fuiste aprendiendo de cada uno o sacando cosas de cada uno formándote tu idea o ya tenías una idea de lo que querías de lo que entendías del fútbol si yo ya tenía una idea yo no siempre pensaba porque me ha tocado jugar en equipos chicos a priori y era siempre salvarse del descenso o entrar a una copa pero siempre era salvarse del descenso los primeros años en primera división entonces no te dejaban arriesgar perdías una pelota y ya un grito una mala cara y a mí no me gustaba porque yo veía que teníamos buenos jugadores para para hacer otra cosa otro papel pero bueno en esa época que por ahí me tocó a mí jugar como profesional estaba el boom de esos entrenadores o de esos sistemas cerrados solamente en Colón creo que tuve un técnico que jugamos 4-3-1-2 yo solo como 5 solo y yo digo pero esto reserva creo que no jugaba con este sistema y me gustaba y cuando te tuve a vos Ángel ya lo he dicho en un montón de de entrevistas también que como que me abriste la cabeza y empecé a escuchar las cosas que yo escuchaba cuando era más jovencito cuando estaba en inferiores cuando estaba jugando en tercera división entonces yo digo no lo que tuve como profesional es bueno también en cierto momento pero también lo que tuve con Ángel también y ahí uno empieza a recopilar más información también de otros entrenadores con otras ideas y después tener la propia impronta de uno entonces yo creo que de esa manera traté de todos los entrenadores que tuve lo bueno sacarlo y lo que no me gustaba tratar de que no bueno por acá no va va por acá y yo creo que lo principal es la llegada del jugador si no tenés llegada del jugador por más que vos trabajes trabajes y hagas un montón de cosas pero no le llega al jugador seguramente la cosa no va a andar eso es lo principal y si seguramente si yo lo único que hice fue respetar lo que yo disfruté y aprendí de pibe en mi barrio y viendo a los grandes jugadores y hablando con grandes jugadores yo también jugué pero jugué a nivel de Olimpo de Bahía Blanca pero siempre con esa idea que estaba en el barrio que en el barrio terminaba el partido yo jugaba en Villamitri íbamos a la esquina y si vos le dabas una pelota a los contrarios los amigos tuyos te decían linda pelota le diste a fulano había que dársela siempre a un compañero bueno esa idea después cuando uno empieza cuando yo empecé por lo menos de entrenador uno va aprendiendo también uno no deja de aprender nunca y lo más importante de todo me parece a mí es que uno va aprendiendo de los jugadores los jugadores te van enseñando cosas y uno va después volcando aprende y vuelca es un ida y vuelta permanente es decir nunca pensé que yo sabía todo y que yo voy ahora se lo digo al gato amerado que tiene 15 años de jugar y digo no no esto no es así no no yo nunca pensé eso a ver que me puede aportar uno y otro y bueno eso y otra enseñanza importante que una vez me dijo estoico yo ya lo he dicho en esta charla porque también para mí fue importante no sé si a vos te pasó dice que estoico le preguntó a cruiz un consejo cuando él empezó a ser entrenador y cruiz le dijo lo único que te voy a decir que te olvides que fuiste jugador de fútbol ya está ahora sos entrenador y tu mirada es otra yo creo que eso también es muy importante tal cual ángel porque hay que tomar decisiones en 30 cabezitas y es difícil juegan 11 9 van al banco ahora entonces es difícil tener a todos contentos pero bueno yo trato de los que estar más cerca de los que no juegan de los que juegan porque el que juega sabe y se da cuenta y la ventaja que tuvimos nosotros que fuimos jugadores de fútbol es que sabemos lo que está pensando el jugador no solamente cuando habla sino los gestos corporales uno está muy atento a eso y yo trato de no mentirle siempre decirle a ellos las cosas como son tanto cuando las cosas van bien como las cosas van mal y si se enteran algo afuera pero primero se van a enterar ellos antes del periodismo vamos a dar un ejemplo me manejo de esa manera y trato de la charla que tenemos el primer día no irme de ahí por más que pierda 10 partidos seguidos la idea se va a mantener se va a mantener son 26 20 30 cabecitas y bueno hay que tratar de tener a la mayoría bien bien y que bueno y al que juega yo siempre le digo cuida la camiseta porque tu compañero quiere jugar también y cuando por ahí la agarra no la alarga más y vas a tener que esperar y de esa manera lográs también que haya una competición sana entre ellos y que todos estén atentos a cuando le toque porque yo lo hacía así lo hacía así a mí no me tocaba jugar pero yo entrenaba como si yo el domingo jugara así es y cuando me tocaba jugar rendía porque estaba bien físicamente y estaba fuerte mentalmente así es ahora perdóname ese futbolista ese futbolista que fuiste vos somos de la misma época donde vos no te tocaba jugar y planteles 80% grande 20 chicos vos aprendías del técnico pero aprendías también del jugador grande y más en tu como Lanús que la verdad es un club modelo que es importante tener un club modelo te enseñaba a tu compañero porque no solamente te enseñaba en tenis un compañero te decía no chica me atrape la pelota larga entonces vos metete atrás por la duda que yo pierda cuestiones culturales como ves al futbolista hoy y si ese futbolista que fuiste vos que yo también me siento reflexionado porque a veces había técnico que no me ponía y yo decía este es buen entrenador este es buen este sabe la verdad porque hoy lo que vemos es que parecería que el técnico bueno si te pone o no te pone digo como ves al futbolista hoy a este futbolista hoy en este siglo XXI muy frágil de la cabeza muy frágil para todo para todo para todo y principalmente para cuando las cosas no le salen para la frustración la frustración claro es difícil a veces levantarlo es difícil y así tenés que tener cuidado también lo que le decís cuándo se le decís dónde se lo decís yo prefiero agarrarlo llevármelo marcarle o sentarlo mirá acá está el video del entrenamiento del partido te está pasando esto mejoralo y a veces sí tenés que pegar un grito porque si las cosas no salen lógicamente pero hoy ha cambiado eso la mentalidad por ahí que teníamos nosotros que por ahí te daba bronca que no te ponían pero vos decías no este tipo sabe este tipo cuando me ponga yo le voy a demostrar que no me va a sacar pero va a tener duda hoy eso no se ve tanto como antes por eso porque hoy también los chicos tienen mucha información en un teléfono están con la cabeza en otra cosa y nosotros en mi época otra hora pasado también mirábamos fútbol y seguíamos aprendiendo yo tuve un entrenador que me dijo perfilate y jugá dos o tres toques tu característica no quiere hacer otra cosa y mirá tal jugador en tu puesto y yo lo miraba y la verdad tiene razón y ahí yo hice subir dos escalones más como volante central como volante central entonces yo le digo yo no soy ejemplo pero le pongo un consejo a un tipo que jugó casi 20 años en primera división yo le digo otra palabra y también me tiro abajo como jugador de fútbol para que ellos vean digo no este no es agrandado me está diciendo pegale así no 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 entonces trato de entrarle de otra manera para que ellos no se sientan presionados ni que le hablaste de una manera que no les gustó porque hoy es muy importante hay una cosa que dijiste Gato que a mí me parece importante también porque yo me acuerdo que decía Gato entraba jugaba de dos y entraba y jugaba de dos el Gato jugaba de cinco y entraba y jugaba de cinco y no me acuerdo si hasta de lateral derecho alguna vez no me acuerdo eso pero quiere decir que eso hay un conocimiento del juego no solamente uno jugaba sino que te fijabas tenías un panorama más grande de tu función específica que era cinco entonces me acuerdo un partido importante contra Newells cancha de Newells seleccionó Paolo Paolo Gols y entró en un momento delicado a jugar de dos y dije yo no le dije nada en ese momento como hay que jugar de dos fue y jugó de dos y jugó muy bien y bueno ese partido jugamos bien también y otro con Lanús lo mismo y después entraba de cinco a veces es un panorama de lo que es el juego tengo una una anécdota es cuando agarrás Huracán yo le iba a mi señora bueno me iba a tener que buscar otro club porque yo no soy de la característica de Ángel pero después dije no jugó Michellini en Racing con Ángel entonces tengo posibilidades le dije y yo le voy a demostrar que puedo jugar en ese Huracán y bueno terminé jugando de dos de seis de cinco de cuatro creo que jugué con otro entrenador en Huracán Ángel pero he jugado también yo lo que hacía era mirar o escuchar lo que le decía el entrenador a cada compañero en su puesto y lógicamente que si me decían a jugar de enganche te iba a decir que no pero de mitad para atrás me iba a animar me iba a animar me iba a animar y bueno vos sabés que yo también tengo una anécdota con mi señora porque yo le conté todo le contaba de una canta de este jugador del otro del gato y cuando le conté cosas tuyas me dice yo no sé cómo te habla cuando me dijo no pero yo le decía jugó con la nube después puse al pie de Felipeto porque le dije mira el pie es suplente de dos si no lo pongo ahora el pie va a decir yo qué hago acá y él me dijo no, no, está bien y le dice yo no sé cómo te habla yo no te hubiera hablado más y después hay otro en el partido contra Racing en cancha de Racing que ganamos 4 a 1 4 a 0 me acuerdo ahí el equipo empezó a a gestar lo que después fue y entré de 5 y me dijiste soltalo a Mario y vos quedate bien paradito delante de la línea de 4 y que la pelota la inicie vos y bueno me salieron todas ese partido me salieron todas es más Mario creo que ni la tocó la pelota porque fue más adelantado y cuando terminó el partido entramos al vestuario me felicitaste vos y y Babington me acuerdo y yo me sorprendí y estaba esperando la noche para ir a ver la repetición a ver cómo había entrado y la verdad que ahí dije bueno acá me lo gané Ángel ya lo tengo en mi bolsillo después de partir porque me dijiste jugá paradito ahí pero nada me salían todas cuando te entras y te salen todas bueno agarrás confianza y ahí como que también empezaste a a tenerme más en cuenta en la parte futbolística que eran los primeros partidos así que también eso a mí me quedó muy grabado esa por ahí ese partido puntual sí sí me acuerdo me acuerdo me acuerdo todo de ese partido que cuando entraste cómo manejaste el partido y sí Mario se soltó y me acuerdo que Mario me parece que hizo un gol no tenía una pelota que estaba fuera del juego no me acuerdo sí 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 de verdad me resulta interesante Gastón preguntarte si sos de aquellos técnicos que a la hora de diagramar el próximo partido le da lugar a los jugadores en cuanto a opiniones y es una cosa obviamente después vos sos el el líder el que tomas decisiones sos de escucharlos son sujetos activos los jugadores en los entrenamientos y en esas decisiones o son pasivos porque lo que yo veo que hoy es como que los jugadores están como los pajaritos con la boca para arriba esperando que le den de comer y no son capaces porque tampoco nadie o son muy pocos los que los invitan a demostrar ese carácter esa persona y a comprometerse también y ayudar al entrenador porque eso de que el entrenador tiene que ayudar a los jugadores me acanudo pero hoy me parece que es bastante complicado que los jugadores respondan o paguen con la misma moneda ¿no? Sí, mirá Fernando nosotros tenemos nuestra idea si agarra un equipo desde cero yo siempre les digo nosotros le vamos a dar tres opciones según el lugar del campo para nuestra idea pero después la impronta que ustedes tienen o la decisión que tomen nosotros no le vamos a decir nada porque le vamos a dar esa libertad porque yo no lo estoy manejando con un Yosti como la Playstation esto no es Playstation aparte si yo le digo anda por acá anda por allá y anda por allá y no lo hiciste y me estoy agarrando la cabeza y estoy a los gritos el jugador pierde confianza entonces el potrero como hablábamos de entrada trato de no sacárselos sí que tenga responsabilidades y que sepan bueno llevo a cierto sector de la cancha y sí un compañero me va a hacer movimiento el otro me va a ir al espacio entonces yo ahí resuelvo pero después eligió otra opción bienvenido sea no hay problema después sí según el rival de turno lo analizamos y decimos bueno dejan espacio a las espaldas de los cinco ganarle el costado de los cinco jugar la espalda de los laterales sacar un central todo eso le damos la información y después le preguntamos cuando vamos bajando nuestra idea a comienzos de temporada y se entienden se sienten cómodos si la entienden si jugamos con línea de cuatro si jugamos con línea de tres le damos esa participación pero es como decís vos todos no hablan todos por ahí a veces te dicen que sí si lo entendiste sí bueno vamos a ejecutarlo y en la práctica no sale entonces bueno hay que hacer repeticiones 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 y después siguen las pelotas quietas ahí sí le doy participación a ver si ellos se sienten cómodos en zona en mixta o hombre a hombre a mí particularmente me gusta ser hombre a hombre donde meter dos hombres poste y después los demás marcan si te ganó bueno es culpa de uno en la zona por ahí si empiezan las dudas era tuyo era mío y el último partido me hicieron dos goles iguales por marcar en zona de un tiro libre de costado pero antes se les habló se les explicó se sienten cómodos de esta manera me dijeron que sí ejecutamos el primer partido no tuvimos problema el segundo me hicieron dos goles entonces no te sientas culpable porque al que por entonces era considerado el rey de la pelota parada en el mundial de México en la final le hicieron dos goles de córner por eso y hasta el día de hoy se enoja pero bueno a mí he jugado cuando jugaba marcaba en zona en mano a mano y nada deciden los jugadores nosotros le podemos decir 20.000 cosas pero los que juegan y los que toman las decisiones son ellos es la realidad y después como decís vos lamentablemente a veces te dicen sí 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 y después el único que tiene la culpa es el entrenador pero sabemos cómo son las reglas de juego el primer fusible es el entrenador y no por ahí 25 jugadores entonces ya sabemos cómo es pero sí tratamos de de darles información pero la justa y necesaria no mucha porque el jugador ahí chau se olvidó de la primera la segunda y la tercera opción y otra más ya que ya que estoy de turno la planificación de de una pretemporada ¿no? hoy cada vez se acortan menos tiempos pero ¿qué es lo que privilegiás fundamentalmente? ¿qué es lo que buscas fundamentalmente en en ese periodo? porque hay muchos que le dan demasiada importancia a lo mejor al aspecto físico otros prefieren alternar lo físico con lo táctico con lo estratégico en tu caso ¿qué es lo que siempre que tengas el tiempo necesario por supuesto ¿qué es lo que privilegiás desde ese momento? no tenés un mes son tres semanas de trabajo un mes para arrancar entonces que en todos los entrenamientos esté el elemento el principal elemento que es la pelota si el profe después me dice bueno quiero hacer un intermitente bueno está bien sin pelota pero vamos a meter uno con pelota también y también por suerte tengo un profe que labura muy bien las distancias que se recorren en el fútbol y la verdad que esta pretemporada llegamos bien tanto en lo futbolístico más allá de que no sacamos buenos resultados pero porque no pudimos jugar amistoso por el tema de las distancias pero lo principal para planificar una pretemporada en mis cuerpos técnicos siempre me echamos lo físico lo técnico y lo táctico en todos los días que tengamos para trabajar para cortar los tiempos y para que el jugador sepa que el principal elemento es la pelota lo físico si es importante lo táctico es importante pero lo principal es que ellos sepan que hacer cuando tienen la pelota en los pies ¿y sos partidario de tener partidos amistosos en ese lapso para ir aceitando el funcionamiento del equipo? a veces si porque por ahí no tocan ese grado de competencia real jugando con el compañero ¿no? porque no es lo mismo jugar en contra de un compañero que con un rival y eso cuando empieza el torneo se siente me ha pasado estos dos partidos que por ahí cuesta 20 25 minutos meterse realmente en la competencia pero no me gusta ser tampoco mucho amistoso porque también si no me ha pasado por suerte muy seguido pero por ahí no te va bien en los resultados y hoy son todos resultadistas y por ahí vos estás mirando el funcionamiento ¿no? el resultado y ya empieza lo directivo que hoy las redes sociales a veces te dejan sin trabajo es tremendo se basan ahí miran escuchan no nos van a empezar a insultar a nosotros mejor chau chau el técnico entonces por un lado bueno mantenerlo y por el otro sí no entonces bueno ayer charlábamos con Ángel de que hubo creo que el entrenador del Deportivo de Almirante Brun lo cesaron el Luis Villalba Luis el Luis Villalba sí fui compañero de él en Arsenal ascendimos con Arsenal pero vos sabés que duró bastante duró dos fechas más que que Púa el uruguayo que hace como 15 años estaba en central y lo echaron en la pretemporada me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo bueno es el fútbol que tenemos hoy en Argentina lamentablemente donde mandan los resultados es así ha cambiado ha cambiado porque nosotros con Huracán ganamos muy poco en la pretemporada me parece que perdíamos casi todos los partidos inclusive el último que estaba Mauro trabajando en Chacarita como con Chacarita en la quemita y perdimos 3 a 0 que hubo un sur de la gente sí ahora que me decís sí sí es verdad es verdad creo que le ganamos solamente a Banfield en Mar de Plata y después perdimos con Tigre también en Mar de Plata creo que esos 3 amistosos jugamos jugamos a Colón con Colón empatamos que fue un partidazo también con Colón también que dirigió uno de los entrenadores de Colón que estaba el turco Mohamed y ese fue un partidazo pero no ganamos empatamos ganamos muy poco en la pretemporada después el primer partido con los tucumanos fue un partido muy parejo que ganamos de casualidad en una jugada que el el pato se equivocó se pegó mal a la pelota y fue gol de Volati después ya con Razo bueno Rubén te tengo no quería preguntarle a Gastón si a ver estábamos hablando yo soy mucho más grande que vos aunque no lo parezco pero en mi época cuando empecé a jugar digo que bueno yo debuté en la primera de Colón de Santa Fe y tenía compañeros como no sé la Chiva Dimiola Loco Luñiz el negro Fernández que eran jugadores que tenían 5 o 6 años la primera del club y nos ayudaban a crecer a los pibes no a los jugadores más jóvenes pero hoy no crees que la gran responsabilidad para que los futbolistas crezcan es el entrenador cuando hablo con el flaco Menotti por lo de la escuela de entrenadores siempre me dice lo mismo la gran labor del entrenador es hacer crecer a los futbolistas por encima de cualquier cosa si tus jugadores crecen después van a jugar en cualquier sistema vos no crees que también en algún lugar no hay esa docencia por parte de los entrenadores estamos hablando en generalidades para que los futbolistas crezcan yo creo que en primera división no tenés ese tiempo por lo mismo que estábamos hablando recién porque los resultados entonces vos querés que el jugador que te llegue ya llegue lo más completo posible porque no tenés tiempo a vos no te esperas al dirigente o al hincha no le importa si vos le enseñaste a jugar con otros sistemas lo enseñaste a tener un control orientado mejor a perfilarse eso no lo ves el hincha son pocos los que vos vas a la cancha y dices no mirá que bien que controló y mirá que bien que perfiló por ejemplo vos veías a Escoco jugar y era una delicia cuando entraba al área vos ya sabías que control orientado y sacabas del medio y hoy eso no pasa son pocos jugadores y pocos entrenadores en primera división que por ahí son hacen docencia porque saben que no tienen tiempo si debutan chicos lógicamente yo fui chico y me gustaba que el entrenador me enseñe uno lo hace también pero hay ciertos patrones que ya tiene que tener que yo siempre digo el ABC lo tenés que tener yo no te lo puedo enseñar en primera división ya lo tenés que tener adquirido si no no podés jugar en primera división entonces el jugador de segunda por ahí tenés que ser más docente que en primera es la realidad porque entiende el jugador de primera entiende más rápido el jugador de segunda por ahí no entonces hay que tener más paciencia pero yo creo que sí que es un rol que tiene que tener el entrenador pero lamentablemente acá los tiempos son otros y no lo podemos hacer o sea una de las cosas perdón Mauro una de las cosas yo me acuerdo de Leandro Díaz cuando empezó cuando yo empecé a entrenar tenía una imprecisión impresionante tenía un despliegue bárbaro recibía 10 pelotas y perdía exagero 7-8 entonces yo dije un día lo dame en entrenamiento vino acá a Madrid estuvimos comiendo juntos y se lo recordé y se acordaba yo le decía mirá Leandro vas a hacer un entrenamiento vos jugá nada más que para no perder la pelota aunque hagas un pase de un metro no me importa vos se la tenés que dar a un compañero nada más que eso olvidate de todo agarrá la pelota no la pierdo se la doy a un compañero digo y poco a poco vas a agarrar confianza y vas creciendo vos mismo vas a crecer y efectivamente terminó no perdía una pelota no perdió el despliegue era inteligente para jugar hasta terminó con un centro de Rabona contra Independiente un centro de Rabona que como se llama el venezolano el maestrico cabeceó a la mano del arquero que era gol bueno que fue creciendo él solo en confianza y otra cosa te quería decir menos mal que no me copiaste a mí en el sentido de que yo jamás analicé a un rival y eso era un defecto nunca analicé a un rival y yo es cierto que era un defecto y para colmo laburaba con fatiga menos que yo entonces entonces claro íbamos a la cancha yo te digo la verdad voy a confesar total acá estamos entre amigos si yo antes de jugar con Vélez vos me decís que diga tres jugadores de Vélez yo no podía decirte tres jugadores de Vélez a lo mejor tres sí pero cuatro no y eso es un defecto eso es creer es cierto que la información es relativa pero no ninguna información entonces menos mal que ahora en eso yo creo que sí que hay que tener una información yo no estoy jamás le hablé a los jugadores del rival nunca en ningún país ahora cuando yo iba afuera con fatiga pedíamos los videos queremos los videos para que piensen que nosotros íbamos a mirar los videos no mirábamos nunca los videos pero bueno decía estos tipos cómo miran los videos no mirábamos nunca y es un defecto efectivamente hay que tener cierta información eso ayuda al jugador y más al jugador de ahora más al jugador de ahora más al jugador me pasó el último partido que bueno justo un marcador de punta yo lo tuve en un club y leí la información si lo vas a encarar por afuera te va a ganar todos los tiros enganchale para adentro que le cueste bueno y esos pequeños detalles al jugador le gusta o también en general bueno salen jugando dividen presionan no presionan juega tal jugador o sea le damos una información poca pero concreta para no llenarlo de tantas cosas porque después el jugador se olvida volvemos a lo mismo se olvida cuando más simple sea es mejor para el jugador hoy por hoy bueno voy a contar un largo el partido yo debuté en Huracán como entrenador contra River cancha de River y no sé quién jugaba de cinco ahora no me acuerdo y entró otro chico que yo ni lo conocía porque yo había llegado dos días antes o tres días antes entonces fatiga le dijo a este chico decíle a fulano que agarre a Tucio y vos agarrá porque qué sé yo por esta historia en la última jugada poca de jugada viene el córner Tucio salta limpito gol de cabeza entramos al vestuario y este pibe empezó a decir yo tengo la culpa yo tengo la culpa yo ni sabía porque le digo qué pasó que me olvidé de decirle se olvidó se olvidó de eso de decirle a un compañero que tenía que agarrar a Tucio te imaginas si le decís tres cosas no se puede creer es verdad es verdad pero ¿sabes qué pasa Ángel? que hoy yo te lo digo muchas veces el futbolista cambió de hace diez años ¿no gato? es decir uno dice bueno que el entrenador no intervenga tanto no el entrenador tiene que intervenir porque el futbolista cada vez decide menos adentro y hay que ver qué tipo de intervención no es lo mismo la intervención de Guardiola que es a favor del juego que te está diciendo quédate abierto que ya te la vamos a dar y espera ahí y tiene la condición de decirte esto que es un tipo que te dice corre para atrás digo hay intervenciones y intervenciones uno trabaja en el fútbol amateur y coincide con Rubén que cada vez tenemos que hacer que los jugadores decidan solo para que cuando te lleguen a vos tengan ese ABC en el cual ahora ahora tenemos otro futbolista hoy eso es lo que tenemos tenemos otro ser humano yo creo que muchas veces le digo a Ángel yo creo que te va a costar mucho dirigir hoy por ejemplo vos me decís pero no tenés el jugador como el Gato Melado no tenés un jugador como Volatti como Domínguez como 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 Araujo no tenés más esos jugadores porque entiendo entiendo y es así yo traigo también cómica en el universitario de Perú Cholito Sotil era un jugador muy hábil tipo tipo Jose no quiero comparar pero de esa característica entonces entró en un partido yo ahí no le dije nada lo que tenía que hacer porque una vez le pregunté al flaco qué le decís a vos a René y dice qué le voy a decir nada si René entraba y hacía además si vos le decías algo no te daba bola se olvidaba bueno y le digo al pibe este entra y decile a fulano que juegue de tal puesto nada más que eso entra y fulano me mira y me dice qué hago yo se olvidó de decirle eso también eso ahora se multiplicó Ángel por eso hay que darle información hay que mostrarle los videos porque nada cambió todo el jugador la persona cambió todo entiendo 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 y es cierto Mauro me pasó también el primer partido con el extremo le dijimos no vengas a meterte nosotros decíamos este equipo te presiona sobre un sector el lado opuesto siempre va a estar libre vos quedate bien abierto lo mismo que la pelota te va a llegar y vas a estar mano a mano para tener el uno a uno bueno que tenés y lo veíamos que se cerraba se cerraba entonces viene a tomar agua y le digo para qué te cerrás porque no me llega me dice es que le va a tener contacto con la pelota o sea no entienden o sea lo táctico no lo entienden entonces yo le digo miren fútbol miren fútbol mirá el jugador que a vos te gusta tu ídolo mirálo no vas a ser igual pero copia algo le vas a copiar el golpe una pelota cómo gana un espacio es a veces decirle ganar espacio es hablarle en japonés a veces y cómo ves el futbolista por ejemplo se desconceptualmente visualizó porque yo lo he hablado con muchos entrenadores grandes y dice no el futbolista argentino cada vez pierde más conceptos cada vez perdió más cultura cada vez y no estoy hablando de habilidades porque vos estabas hablando de Michelin y vos uno que yo tampoco fui habilidoso pero nos gustaba el fútbol y como decís vos nos gustaba ver por qué pasa lo que pasa porque a veces el fútbol es verdad que hay imprevisto pero hay cosas que pasan porque pasan porque te están diciendo quedate abierto que vas a recibir y antes de eso te lo decía un jugador un compañero sí yo creo que son las nuevas generaciones a mí me pasó en mi último año y medio ya como jugador que ya estaba cambiando un poco ya se estaba yendo el jugador en los últimos no no todos que vos le hablabas a un jugador joven te miraba te decía que sí pero seguía mirando el celular entonces yo llegaba me cambiaba y me iba a tomar mate con los utileros ya no participaba en querer enseñarle porque veía yo ya tengo hijo no quiero tener cinco o seis hijos más diciéndole lo que tiene que hacer o si quiere jugar quince o veinte años como por ahí jugué yo lo que tiene que hacer entrenamiento invisible comer bien ojo ahora con todas las cosas que hay que ustedes están cualquier cosa que hagan están expuestos entonces tienen que tener cuidado y vos veía que te decían sí no pero después están los otros que sí que te decía tenés razón y hacían lo que vos le decías y las cosas salían tenés de todo pero sí el jugador joven está muy susceptible también a que le llame la atención a que le llame la atención entonces preferiré primero hablarlo individual y después sí grupal porque vos ya se lo dijiste a él de antemano ya sea una cuestión táctica personal o grupal yo creo que hay que atacarlos pero con cierta moderación porque lo perdés lo perdés y cuando lo necesitas no te va a poder ayudar Gastón lo que se ha verificado o se está verificando últimamente en el fútbol argentino es la cantidad increíble de lesiones en los planteles ¿no? en el caso de ustedes sufren sufren el mismo virus y en todo caso ¿a qué atribuís semejante cantidad de lesiones en definitiva ¿no? yo creo que puede ser la alimentación de que vienen desde chicos según de qué zona de la Argentina eso puede ser después por ahí la metodología de entrenamiento cambió a la de antes antes hacíamos mucho fondo nosotros fuerza y hoy el prototipo de jugador también cambió hoy son más rápidos son más fibrosos que antes yo creo que por ahí lo se basa en eso que cambió el prototipo y los entrenamientos también a lo que nosotros hacíamos antes yo ahora que estoy en club que tenemos muchas distancias y hay que viajar mucho sí o sí tengo que hacer fuerza porque si no se me lesiona haciendo fuerza o sea tampoco matarlos pero sí darle un estímulo semanal de fuerza acá funciona funciona porque acá con los viajes es lo mismo que juegues miércoles domingo miércoles domingo de jugar a las copas pero yo creo para ir cerrando Fernando que es el prototipo de jugador y el cambio de entrenamiento porque bueno hay muchas roturas de ligamento que antes no había muchas no había muchas fíjate creo que Platén se lleva varias pobres en pocas fechas del torneo y también yo creo que son los calendarios también son los calendarios que son muy ajustados estamos hablando de primera división porque segunda división si no jugaste las finales tenés cuatro meses de vacaciones casi y después tenés un mes para prepararte y primera terminó la copa de la liga creo que terminó en diciembre y el 20 y pico después de la fiesta empezaron a entrenar y a finales de enero empezaron a jugar y eso también es un gaste importante yo creo que es un conjunto de cosas que hacen que haya más más lesiones si 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 perfecto claro además de que hoy el jugador al estar más presionado también está es como que más estresado y eso también baja las posibilidades de la defensa del organismo también también vivir en Buenos Aires no es lo mismo que vivir en el interior porque por ahí vas a entrenar y tenés dos horas para ir dos horas para volver y que no te corten también una calle la situación económica del país porque no todos los jugadores hoy por hoy ganan lo que se ganaba antes entonces hay un montón de factores vuelvo a repetir te quiero hacer una pregunta que seguramente muchos no no le va a resultar demasiado simpática pero yo estoy claro no se puede mostrar pero yo estoy seguro que el huracán del 2009 jugando los campeonatos de hoy en Argentina faltaría un paso en la mitad de la cancha y y sin ninguna duda sería un equipo altamente competitivo quiero decir yo no veo hoy equipos que jueguen en conjunto como ese huracán que para mí de lo que yo vi de lo que yo vi en Argentina fue no vi el huracán del 73 porque estaba en Lincoln y no llegaba bueno no había televisión tampoco pero de lo que yo vi el huracán de Ángel el huracán de ustedes fue sinceramente el mejor equipo porque además fue el que más me divirtió y hoy no me cabe ninguna duda que estaría en el podio de todas las competencias del fútbol argentino yo creo que sí más allá de que son otros tiempos yo que estuve siempre más con los suplentes que con los titulares ¿no? las prácticas yo no sabía a quién agarrar porque rotaban por todos lados Toranzo Leandro Díaz el maestrico Pastore Federico te daban posiciones fijas y daba gusto ver entrenar con ese equipo y después verlo jugar y después participar y cada uno que entraba no desentonaba porque estábamos todos en la misma sintonía yo creo que también ¿sabes cuál es la mejor demostración de que fue un equipo maravilloso? porque yo en los partidos que iba había gente que era hasta de San Lorenzo de River de otros equipos que iban a ver por qué la gente que todavía hay una pequeña proporción que le gusta fundamentalmente el fútbol y ustedes eran eran eso porque también el costado estético tenía mucho mucho que ver sí con el transcurso que pasa el tiempo uno se fue dando cuenta lo que logró más allá de no haber salido campeón que es lo que queda ¿no? nosotros fuimos campeones igual porque divertimos mirá que de los fútbol argentino no se acuerda a nadie más allá de los hinchas del propio equipo y en las épocas como el Alemania como el perdón Holanda del 74 ¿no? sí por eso te digo y que por la calle te digan qué bien que jugaba ese equipo yo soy como vos decís hincha de otro club y los iba a ver porque daba gusto verlos jugar hacía mucho que no se veía un equipo así y nada y eso que uno fue partícipe y también hoy por hoy el hincha de Huracán yo tuve la suerte de hacer el gol centenario entonces tengo esas dos cuestiones que el que me ve el gol que le hiciste a estudiantes el gol centenario y el tiqui tiqui el equipo la verdad y con el transcurso del tiempo como que se va valorando más y eso a mí me llena de orgullo de haber participado en ese equipo porque he jugado con grandes jugadores ya consagrados jugadores de selección en otros equipos pero nunca estuvo en un equipo que haya jugado tan bien al fútbol el fútbol que a la gente le gusta sí, sí, sí la cosa en los entrenamientos una cosa del gato que jugaba de los suplentes y no permitía que algún titular dejara de de participar dejara de correr él le llamaba la atención vamos a ponerle cualquiera que se quedaba parado alguno de jugadores decía ¿qué te pasa? a mí me llamaba la atención eso porque él estaba se supone que los que los suplentes quieren ganar no, no él estaba él quería ganar presupuesto quería jugar pero no permitía que algún titular abandonara el juego o hiciera alguna tontería era increíble en ese sentido por eso te digo que fue un jugador imprescindible en ese equipo sí, sí, sí vos te acordás de esos gatos ¿no? sí, sí sí, sí les pegaba un grito y les llamaba la atención porque nada estábamos en la cresta de la ola y yo no quería que nos caigamos porque había chicos muy jóvenes que nada que si fueran en esta época también sería peligroso porque hay más cosas que en esa época porque los llamaban de todos lados tenían todo entonces uno trataba de también mostrarle el camino de que no se desvíen de lo que estábamos gestando que era buenísimo entonces por eso uno también no yo solo también Eduardo Paolo que era joven pero también era capitán y siempre tuvo esa personalidad de líder tratábamos de que todos estemos en el camino que estábamos que era de jugar bien al fútbol y ganar y de no relajarnos porque sabíamos que no habíamos ganado nada más allá de jugar bien muy bien al fútbol ¿Estás dirigiendo jugando? Un poco sí un poco sí de verdad un poco sí un poco sí porque ya bueno estaba haciendo el curso también y en el curso también me acuerdo que ese año prácticamente hablábamos de huracán lo único que se hablaba en el curso íbamos a hablar de huracán de las materias poco y nada y hablábamos del partido que jugamos en domingo o el próximo partido o qué bien que jugó este que viene el otro era eso el curso era eso porque me tenían a mí como protagonista fijate lo que dice lo que decía el gato que rotaban los jugadores eso fue una idea pero la idea se consolidó jugando los entrenamientos porque vos no le podés decir la entrada en calor Ángel ¿se acuerdan? la entrada en calor exactamente sí claro entonces ahí empezaron ellos mismos a encontrar los lugares vos no podés como entrenador decir a ver ahora a la derecha vos a la izquierda vení acá eso no se puede pero ellos fueron encontrando los lugares y efectivamente se fue ellos mismos fueron encontrando de qué manera entrenando jugando como insiste Rubén que es en la preparación de los jugadores infantiles pero también en primera división ¿cómo se forma el funcionamiento de un equipo? que juegue no es teórico dale jugá bueno entonces fueron creciendo ellos mismos y ojo que estamos hablando de un equipo que tenía 19 partidos eso fue para mí escandaloso que todavía no me recuperé porque era era para decir este mirá vos lo que tiene Huracán ahora para seguir un año o dos yo cuando Guardiola lleva siete años que Simeone lleva diez años no lo puedo creer viste en Argentina duran seis meses 19 partidos tenía este equipo estaba empezando a crecer esa es la verdad muy bueno cinco minutos yo creo que siempre lo he dicho que Ángel vio que si hay algo que no tengo es la capacidad de adular a nadie es más me indignan los alcahuetes y aduladores pero ese Huracán fue un invento total y absolutamente suyo los dos laterales eran dos chicos con grandes condiciones pero con grandes frustraciones que no los conocía nadie seamos sinceros eso fue así de pura cam vendió por no sé de la época de Brindisi que no vendía jores vendió por 30 millones de dólares después no sé lo que hacen con la plata o sea otra historia pero ese Huracán fue un invento suyo y lo que yo escucho a Gastón y cada vez que hacemos una entrevista así y Gastón no me conoce pero yo soy muy de barricada contradictorio yo a veces me opongo a todo lo que se dice que todo cambió porque me acuerdo la frase de Alfredo y Stefano cuando dijo el fútbol se terminó cuando el secador de pelo entró al vestuario bueno pero eso pasó hace 50 años y después resulta que lo que sigue marcando la diferencia son los que juegan bien o los que intentan jugar bien y la mejora de los jugadores se da por los entrenadores porque los jugadores que reciben Guardiola no es que todos los jugadores que recibió eran consagrados los mejoró y Klopp ha mejorado a los jugadores entonces yo sigo insistiendo la gran tarea del entrenador es mejorar a su futbolista porque de hecho Ángel usted también en ese huracán mejoró notablemente a los jugadores después los sistemas jugamos 4 en el fondo 3-22 el alfa-8 es otra historia pero si yo mejoro a mis jugadores si yo le explico a mi volante central que no combata delante de los volantes laterales donde defenderse cuando no atacan por los laterales cual es la zona de gestación por donde se define y bueno para sintetizar si corrijo las fallas individuales y las fallas colectivas voy a estar más cerca de ganar y creo que esa es la gran responsabilidad y en ese huracán que usted creó ahí se vio la mano del entrenador más que en ningún lado porque ese le vuelvo a repetir y se lo dio a cualquiera fue un invento total y absolutamente suyo bueno no no lo comparto pero ¿sabe qué pasa? lo que decía el gato eso se da porque uno tiene buenos jugadores primero y buenas personas cuando coincide eso entonces se dan las cosas porque yo también tuve otros jugadores tenía el mismo discurso y sin embargo otro equipo no jugó así también pero bueno ahí se dieron un montón de factores factores humanos factores futbolísticos la coincidencia de la idea y se fue generando pero entonces es un mérito de todo yo creo que ya cortamos ¿no Mauro? un minuto bueno sirve gato el aporte otra vez un aporte importantísimo que hiciste para toda la gente que pueda ver esto y para charlar un rato de fútbol y para compartir otra vez la amistad muchas gracias gato gracias a ustedes muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes Rubén gracias Mauro me piden el podio imposible la rompieron todos